Gracias señora Presidente, un saludo muy especial a mis compañeros y a los colombianos. Yo quiero dejar la siguiente constancia y lo hago aquí teniendo en cuenta que hemos sido como integrantes del Centro Democrático defensores de la no impunidad en este proceso de paz. Y yo quiero felicitar alguna de las posturas o hacer anotación a una de las posturas que ha tenido el Fiscal General de la Nación donde él ha defendido con toda la vehemencia el tema, la justicia que le compete a él, que es el de la justicia ordinaria. Y él, tenemos que recordar que hace algunos días decía que no podía ser posible, que aquellos excombatientes de la FARC no podían así simplemente y llanamente decir que no iban a entregar esos bombes para reparar a las víctimas. Y fue así como se enfrentó a quienes vienen liderando el tema de la reglamentación de la justicia especial para la paz para que estas personas se comprometieran de verdad a reparar a las víctimas y que de todas maneras se cruzara esa información respecto a los bienes, a los activos que tiene la FARC y en la cual coincidimos que deben ser para reparar a las víctimas. Hago el llamado referente a una comunicación enviada en el día de ayer al ministro del Interior, Rivera, donde él hace anotación sobre el fallo de la Corte Constitucional que dice que estas personas que son desertores, desmovilizados, deben de observar la ley y no ir en contravía de ella, porque si reinciden en estas conductas delictivas, tendrán que ajustarse a la justicia ordinaria. Y él hace un llamado que en esta ley que se trae, que no fue así como pasó del Senado a la Cámara, hay un régimen protestativo que va en contravía de lo que estableció la Corte Constitucional. Es decir, que se deja un espacio para que estas personas casi que pueden seguir blinqueando y no se les aplique ni la justicia ordinaria y queda pues, queda en manos de ese Tribunal de Paz. Abro comillas lo que él dice. Además coincide perfectamente en la postura que ha tenido Centro Democrático. Abro comillas. Considera que no puede quedar posibilidad alguna de impunidad para los graves crímenes a propósito de la supresión de un parágrafo que reserva la renuncia de la acción penal en favor de los máximos responsables. Lo que permitiría que la JEP también quede, puede sectuar de responsabilidad penal a quienes cometieron graves masacres, violaciones, reclutamiento de menores, deserciones, entre otras. Yo quiero llamar aquí la atención a mis compañeros para que no vayamos a permitir que este paso de largo en esa reglamentación de justicia especial para la paz y que eso que fue modificado del Senado de la Cámara estemos muy atentos para que de verdad sí cumplamos con lo que estipuló la Corte cuando declaró exequible algunos artículos de la justicia especial para la paz. Gracias, señor presidente.